Péjate, casi le pego. ¿Por qué no se ha metido chorrito? Muchas cosas están de 10 años. Porque como hace 10 años se nos fuimos a mis chaves. Más o menos, sí. Hace un año, se ha comprado esta ropa, se ha ido a mi caos. Es cierto, ¿eh? A ver, todo hace como un año. A ver si casi caen dos años.